Hoy destacamos la reunión del Comité Político Nacional de Emergencias Sanitarias en la que se estudió los mecanismos que se pueden poner en marcha en el país para evitar la entrada y propagación de la viruela del mono. Resaltamos también el refuerzo del sistema de vigilancia epidemiológica y controles sanitarios en fronteras ante la emergencia del EMPOX. Más adelante traemos los detalles de esta estrategia de sanidad. Entre tanto hablaremos igualmente de la clausura del seminario sobre el derecho aplicable a las empresas de Guinea Ecuatorial que impartía el Instituto de Prácticas Judiciales y la Comisión Nacional de la OADA a los actores de la sociedad civil en Bata. Ha sido tres días intensos de seminario y donde ha habido la participación de todos en los debates con el objetivo de mejorar el clima de negocio en la República de Guinea Ecuatorial. Hola, ¿qué tal? Una madre que dio a luz a Trillizos pide apoyo económico para la manutención de los recién nacidos debido a que carece de fondos suficientes para hacerse cargo de ellos. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Azonga Noticias en la que también hablaremos de otras importantes actividades del vicepresidente de la República. Consuelo, buenas noches. Hola, Marisol. En unos minutos desarrollamos las noticias destacadas, así como el resto de la actualidad. Entre tanto, veamos primero el avance deportivo. Cachina, buenas noches. Muy buenas noches, Consuelo, Marisol. De hecho, la prensa italiana ha hablado de quien ya es el nuevo muro del Torino, Saúl Cocó. Tras fichar este verano por el club italiano de la Serie A, el ecuato guineano está siendo una de las sensaciones y está en su mejor momento de la Serie A. Marisol, también hablaremos de la Feguibos, que ya tiene todo listo para los Juegos Nacionales. Gracias, Cachina, por este adelanto. Ahora, permanezcan con nosotros para el desarrollo de todas las noticias de este jueves. La Feguibos, que ya tiene todo listo para los Juegos Nacionales. La Feguibos y China conversaron sobre la materialización de los acuerdos alcanzados en el mes de mayo durante la undécima visita del jefe de Estado al país asiático. Esta voluntad fue expresada este miércoles en la reunión que el vicepresidente de la República, su excelencia Nguyen Mobyamangue, mantuvo con la delegación de la provincia china de Hunan. La liderada por Liu Fenghua, director de la Oficina de Optimización del Entorno del Desarrollo Económico. China muestra su disponibilidad de apoyar a Guinea Ecuatorial con la creación de zonas económicas especiales en Batanbini y Oyalá. La intención del gobierno que preside Xi Jinping ha sido manifestada nuevamente durante la reunión que el vicepresidente de la República, su excelencia Nguyen Mobyamangue, ha mantenido este miércoles con la delegación de la provincia china de Hunan, liderada por Liu Fenghua, director de la Oficina de Optimización del Entorno del Desarrollo Económico. La sección de trabajo desarrollada en la Jefatura de Estado en Malabo surge a raíz de la undécima visita de Estado que el mandatario ecuatorguiniano Obyanguemangue realizó el pasado mes de mayo en China. Para ello, Nguyen Mobyamangue, quien ha saludado el partenariado especial existente entre las administraciones de Malabo y Beijing, ha dicho que Guinea Ecuatorial tiene petróleo, gas, madera de todo tipo y minerales, recursos que necesita un país para industrializarse. Y para dar este paso, el gobierno ecuatorguiniano ha decidido hacerlo con China como muestra de respeto a las buenas relaciones existentes entre ambas naciones. En ese sentido, ha urgido a los ministros de Asuntos Exteriores, Hacienda, Transportes, Comercio y Electricidad, entre otros, trabajar a contrarreloj para trasladar todo tipo de información que necesite la delegación del país asiático a fin de empezar con todos los estudios necesarios. La delegación de Junán, por su parte, además demostrará su disponibilidad de participar profundamente en la agenda de diversificación económica e industrialización del país, ha agradecido la hospitalidad que les ha tributado la parte ecuatorguiniana. Para Nguyen Mobyamangue, esta visita es el primer paso de uno de los macroproyectos que convertirán a Guinea Ecuatorial en un país altamente industrializado. Al margen de este encuentro, el presidente del Comité Político Nacional de Emergencias Sanitarias, su Excelencia, Teodoro Nguyen Mobyamangue, se reunió ayer con los miembros de dicha comisión para estudiar los mecanismos que se pueden poner en marcha en el país para evitar la entrada y propagación de la virola del mono declarada por la OMS como emergencia sanitaria internacional. Malabo implementa estrategias para proteger a la población de la virola del mono que ha estallado en el continente africano. La reunión del Comité Político Nacional de Emergencias Sanitarias de este miércoles 21 de agosto se produce días después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África declarasen oficialmente el brote actual de MBOX como una emergencia de salud pública de seguridad continental y la Organización Mundial de la Salud también la declarase una emergencia de salud pública de importancia internacional. Según Dama Sumitón, los 12 países incluidos alumnos con los que limita Guinea Ecuatorial tienen confirmados casos de virola del mono, a saber, la República Democrática del Congo, Burundi, Kenia, Ruanda, Uganda, República Centroafricana, Congo, Nigeria, Camerún, Sudáfrica, Liberia, Gabón y Costa de Marfil. Por esta razón, desde el Comité Político que lidera Njemo de Angmangue se han aprobado los presupuestos de acción para la prevención y activado de las áreas de vigilancia epidemiológica, comunicación y laboratorio para poder, entre otros aspectos, testar, rastrear, monitorear a pasajeros que lleguen al país procedentes de las zonas con casos positivos del virus, además de poner en marcha una campaña de sensibilización a la población sobre qué es la viruela del mono, sus síntomas y cómo actuar en casos sospechosos. Asimismo, los miembros del Comité Técnico han informado al Vicepresidente de la República que hay una vacuna para la inmunización, pero que los países se posicionan para su adquisición dependiendo del número de casos positivos y el criterio de vulnerabilidad. El virus de un box es el responsable de una enfermedad infecciosa que puede provocar inflamación de los nervios y erupciones cutáneas dolorosas o con picor, entre ellas, granos o ampollas parecidas a la varicela. Esta patología se caracteriza asimismo por la aparición de síntomas como la fiebre, hinchazón de los ganglios linfáticos, escalofríos y dolores musculares. Cabe recordar que esta reunión constituye la primera sesión de trabajo del Vicepresidente del Consejo de Ministros con el nuevo aparato gubernamental después de jurar sus cargos este miércoles 21 de agosto donde les ha deseado éxitos y aciertos en sus nuevas responsabilidades. Más adelante retomaremos con la viruela del mono. El Vicepresidente de la República, encargado de Defensa y Seguridad del Estado, Su Excelencia Teodoro Nguemo Biangmangue, también abordó con los responsables de la compañía Ceiba Intercontinental y de la flota presidencial la situación de los aparatos. Su Excelencia Nguemo Biangmangue ha recibido un informe detallado sobre el estado de los aviones de la compañía Ceiba Intercontinental en revisión, así como las facturas correspondientes para su pronta reparación. Este ha sido el telón de fondo de la sesión de trabajo que el Vicepresidente de la República ha sostenido este miércoles en el Palacio del Pueblo en Malabo con los departamentos de Aviación Civil, Hacienda, Tesorería, la directiva de Ceiba Intercontinental y la flota presidencial. La reunión ha tenido como objetivo que los responsables presentaran las facturas y verificaran los conceptos de los pagos realizados por el Estado ecuatoriano. Durante la reunión, los asistentes informaron a Nguemo Biangmangue sobre la situación de los tres aviones que están en revisión en diferentes países, destacando especialmente los Boeing 737 y el aparato ATR de la compañía que se encuentran en Marruecos en un estado avanzado de reparación. En cuanto a la compra de motores y otros materiales aeronáuticos y tras constatar los excesivos montos en conceptos de comisiones pagadas a las empresas intermediarias, el vicepresidente del Consejo de Ministros ha transmitido a los presentes que queda totalmente prohibido contratar a intermediarios, puesto que esos costos adicionales podrían haber sido destinados a saldar salarios atrasados y mejorar la situación financiera de la compañía nacional. Además, ha matizado que las transacciones se realicen directamente con las empresas matrices, buscando así mayor transparencia en la gestión pública. El objetivo del político ecuatoriniano con estos cambios es reforzar la capacidad financiera de esa IVA, optimizar su gestión y cumplir con las expectativas para las que fue creada. Vamos al vicepresidente de la República y vamos con la primera dama de Mozambique que ha regresado a su país luego de visitar Guinea Ecuatorial a invitación de su homóloga ecuatoriniana. La distinguida huésped se ha mostrado satisfecha de la hospitalidad de la que ha sido objeto durante su estancia en el país. La primera dama de Mozambique, Isaura Inyusi, ha abandonado este jueves la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo, con destino a su país. Ha sido tras una visita oficial de 72 horas en nuestro país. Durante su estancia, la esposa del presidente Felipe Jacinto Inyusi ha participado en diversas actividades, entre las que destaca la celebración del 73 cumpleaños de su homóloga, su excelencia, doña Constancia Manguerio Bian, un evento que se ha centrado en dos principales actos, una multitudinaria misa en la Catedral de Malabo y un banquete en la residencia privada de la pareja presidencial. En el Aeropuerto Internacional de Malabo, la ilustre huésped ha sido objeto de una cálida despedida por parte de la honorable diputada Pelagia Aveso Tomó, vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, quien ha acudido en representación de su excelencia, doña Constancia Manguerio Bian. La visita de la primera dama mozambiqueña ha sido una oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países. Lo hemos avanzado en titulares. Sanidad intensifica la vigilancia epidemiológica y controles sanitarios en fronteras del país ante la emergencia del EMPOX o viruela del mono. Este jueves, el ministro de Sanidad, Mituando Ayekaba, junto con el subcomité encargado de la vigilancia epidemiológica, controles sanitarios y sanidad exterior, se reunió con representantes de aerolíneas que operan en Guinea Ecuatorial. Ante la creciente preocupación por la reaparición de la viruela del mono en el continente africano, Sanidad intensifica sus preparativos a pesar de que hasta la fecha no se ha registrado ningún caso positivo en Guinea Ecuatorial. La reunión incluyó a actores clave en la lucha contra el virus, como las aerolíneas, la policía, sanidad exterior y sanidad pública. El doctor Florentino Ababa, director de Salud Pública y miembro del subcomité de vigilancia, control y prevención, presentó los mecanismos que se implementarán para el control de posibles importadores del virus. Se detalló que los pasajeros que lleguen de zonas infectadas deberán completar formularios específicos y si se detecta un riesgo, serán trasladados a zonas de aislamiento para su tratamiento. Cabe destacar que ya están activas las medidas de prevención y lucha contra el virus, dado el aumento de casos en la región. Por su parte, un equipo de sanitarios de las aldeas infantiles SOS ha impartido una charla educativa a los residentes del barrio Bicui sobre la prevención del paludismo. En la tertulia les han proporcionado información relevante para mejorar la salud y reducir el riesgo de la malaria en la comunidad. Con el objetivo de acercar la asistencia sanitaria a la población, el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, en su afán de luchar por el bienestar social de la población, continuó ofreciendo asistencia sanitaria a la misma. Los beneficiarios este miércoles fueron los vecinos de la comunidad de Bicui, donde se realizó charlas de educación sanitaria sobre la prevención del paludismo, test rápidos de paludismo al igual que el VIH. El equipo de sanitarios de SOS también les comunicó a los que se acercaban a la consulta que en breve llegarán médicos para las operaciones de etnia a los menores de 18 años y para los que se operaron de vista hace un año, también les han informado que pasan por la clínica Amistad de la comunidad de vecinos de Anuska a inscribirse, ya que en el próximo mes de septiembre llegan otros médicos al país para hacerles las revisiones, atender a la gente que se quedó en la lista de espera, así como ver a otros nuevos. Ahora les informamos que ha finalizado este jueves el seminario sobre el derecho aplicable a las empresas de Guinea Ecuatorial que impartía el Instituto de Prácticas Judiciales y la Comisión Nacional de la OADA. El director general de Justicia, Juan Ondonzo, ha presidido el acto de clausura de esa formación. En una jornada significativa para el ámbito jurídico y empresarial del país, el director general de Justicia, Juan Ondonzo, ha clausurado este miércoles el seminario titulado Derecho Aplicable a las Empresas de Guinea Ecuatorial. Este evento, que reunió a profesionales del derecho a empresarios y académicos, fue organizado por el Instituto de Prácticas Judiciales y la Comisión Nacional de la OADA, con el apoyo del Ministerio de Justicia. Durante su intervención, Juan Unzue destacó la relevancia de contar con un marco legal sólido y actualizado que favorezca el desarrollo de las empresas de Guinea Ecuatorial. Subrayó que la formación continúa en temas jurídicos y es esencial para garantizar el entorno empresarial seguro y competitivo. Han sido tres días intensos de seminario y donde ha habido la participación de todos en los debates con el objetivo de mejorar el clima de negocio en la República de Guinea Ecuatorial. Al final del seminario hemos tenido que dar recomendaciones porque es un seminario muy práctico, muy práctico, incluso las ponencias mismas eran muy prácticas porque es la meteorología que los profesionales y los funcionarios tienen que utilizar. El seminario abordó diversas temáticas relacionadas con el derecho empresarial, incluyendo la legislación vigente, los derechos y obligaciones de los empresarios, así como las mejores prácticas para la gestión legal de las empresas. Los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y experiencias, lo que contribuyó a enriquecer el debate sobre el futuro del sector empresarial en el país. Ha sido muy fenomenal y hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido muchas cosas y estamos pidiendo que se estén repitiendo seminarios iguales porque cosas así nos hacen aprender y saber mucho más. El seminario en principio muy bien, nos ha venido muy bien. Una como yo que soy egresada de la UNGE, me ha venido muy bien porque la materia de la OADA no la pudimos ver con total profundidad. Y gracias al seminario hemos podido analizar de forma exhaustiva lo que es la legislación mercantil de la OADA. Por tanto, el seminario ha estado muy bien. Cabe matizar que esta formación se ha desarrollado en la sede de G-Proyectos de BATA. Más temas. Los jefes de departamentos de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial han presentado sus informes sobre las actividades a implementar en sus respectivas áreas. Luis el rector de la UNGE, Crisantos Ondos Momiaga, ha moderado las sesiones. La presentación del informe en la Junta del Gobierno del 2024 que se ha desarrollado en la Facultad de Psicología en Mongomo sigue tomando la vanguardia en el abanico de actividades que se llevan a cabo en este encuentro de alto nivel que organiza la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Obdué Belé, director de Asuntos Académicos de la UNGE, ha presentado su informe que recogía el año académico 2023-2024 con un cómputo total de 1.015 profesores que prestan asistencia formativa en la UNGE, en donde 57 son doctores, 181 con maestría, 821 son licenciados e ingenieros efectivamente. También se ha recordado que el incremento de la matrícula en la UNGE ha superado ya los 10.015 estudiantes, dato que ha abierto un debate intenso bajo la moderación del director de la UNGE, Crisantos Ondos Momiaga, quien a su vez ha dado recomendaciones resaltando puntos como la escasa participación de los profesores en las reuniones meteorológicas en los departamentos y ya que ha dicho que el éxito de la institución está en manos de todos. Acto siguiente tomaba al estrado el responsable de la Dirección Universitaria de Investigación Científica, Maximiliano Feromañé, quien ha puntualizado que su plan operativo está basado en promover la investigación y elaborar proyectos para las facultades ya que cuentan con un personal en la parte insular y continental del país. Tomaba la palabra Antonio Nuzara, tope cooperación e internacionalización de la UNGE, quien ha presentado el informe de la Dirección de Información, Marketing y Publicidad de la UNGE en representación de la directora titular Filomena Vómezono. Además, el informe recogía las actividades que ha desarrollado la UNGE durante el pasado curso académico, así como la publicación de la revista Horizontes, edición número 42 presentado al mismo tiempo, su plan de acción basado en la producción y actualización de los vídeos promocionales de las titulaciones de la UNGE y el vídeo institucional incluyendo, asimismo, la promoción de la marca de la UNGE. Como necesidad, la dirección ha requerido el perfil de un redactor para la página web de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. En definitiva, las recomendaciones puestas al presente informe se han basado en un cambio de estrategias teniendo en cuenta la excesiva actividad que se desarrolla en la máxima institución académica del país. Mientras tanto, la asociación Hijos de Obián se ha beneficiado de un total de 50 becas de la cooperativa Artes Guinea para formar a jóvenes del ASO en especialidades relacionadas con el arte en el Centro Cultural Ecuator guineano de Málavo. Especialidades como artesanía manual, artesanía industrial, bailes tradicionales y lenguas maternas han sido seleccionadas para la formación de estos 50 jóvenes. Según ha declarado el coordinador distrital adjunto Martín González Aquime, con estas formaciones la ASO pretende fomentar una vez más la educación y la cultura entre los jóvenes, resaltando que es un método para seguir cumpliendo los objetivos trazados por el gobierno en el Plan de Desarrollo Nacional 2035, entre los cuales destaca la educación para todos. La impresión de parte mía en particular es positiva y en general, a través de la asociación Hijos de Obián, la coronación nacional que lidera Dolores Enchabalonza, y yo represento aquí al coronador distrital titular, don José Antonio Bamoqui, nosotros estamos satisfechos por esta oportunidad, que la cooperativa Artes Guinea ha tenido a bien ofrecer especialmente a los jóvenes de la Asociación Hijos de Obián en el distrito de Malabo, porque es una política que también está dentro de la agenda de trabajo del presidente honorífico y fundador de la misma Asociación Hijos de Obián, porque él nos instruye y nos orienta a formarnos. Me acuerdo en los años pasados se decía que los jóvenes de la ASO no son capacitados, no están formados, pero hoy en día nosotros podemos presumir que la Asociación Hijos de Obián ya contamos con un cuadro de buenos capacitados y que pueden defender lo que es el conocimiento socio-intelectual a nivel de cualquier departamento en que se nos pueda ofrecer la oportunidad. El objetivo de estas formaciones es promover la cultura y emprendimiento entre los jóvenes, capacitándolos para integrarse en el mundo comercial a través de la artesanía. Durante el taller, los participantes aprenderán a fabricar productos artesanales que podrán comercializar posteriormente. Por lo pronto, cambiamos de tema. El juicio del caso Seiba Intercontinental ya está llegando a su recta final. En lo que va de semana, se han presentado en el banquillo de los acusados los ex-directivos Ruslan Obiang-Zue, Alfonso Osamokui, Luciano Esono Bitegue, además de Cruz Gemala y el empresario Bonifacio Obiang Esonafana. Todos ellos acusados de malversación de caudales públicos, abuso de funciones, tráfico de influencias y apropiación indebida de bienes del sector privado. Los ex-directivos de la compañía Seiba Intercontinental, Ruslan Obiang-Zue, Alfonso Osamokui, Luciano Esono Bitegue, Cruz Gemala y el empresario Bonifacio Obiang Esono, se han sentado en el banquillo de los acusados en el juicio por el caso Seiba, que dirige a la sala de lo penal de la Audiencia Provincial de Bioconorte. Destacar que este proceso investiga y busca esclarecer la gestión realizada por todos los implicados durante su periodo al frente de la compañía R.A. Nacional. Los acusados están siendo procesados por los delitos de presunta malversación de caudales públicos, abuso de funciones y interés general, además de apropiación indebida de bienes de interés del sector privado y tráfico de influencias. La Fiscalía pide una condena de hasta 18 años para Ruslan Obiang-Zue con una multa de 15 millones y una indemnización al Estado de hasta 3.000 millones de francocefas, los cuales resultan del monto no justificado durante su periodo en la compañía. Para Luciano Esono Bitegue, la Fiscalía pide 20 años y una multa de 10 millones, además de la devolución al Estado de 31 millones no justificados durante su periodo, condena similar que se ha pedido también para Alfonso Samojuí, quien se enfrenta a 20 años de cárcel y una multa de 10 millones, además de la devolución al Estado de otros 58 millones de francocefas. Para Cruz Ingemela, la Fiscalía pide 20 años de cárcel y una multa de 10 millones, además de la devolución al Estado de otros 38 millones no justificados, según la auditoría del Estado, durante su periodo al frente de la compañía. Mientras que para Bonifacio Bienesono, el empresario pide dos años y cinco meses, además de una multa de 5 millones de francocefas. Durante el proceso, los implicados y su defensa han negado las acusaciones que pesan sobre los mismos, refutando así los resultados de la auditoría, que refleja sumas millonarias no justificadas en los ejercicios de cada uno de los implicados. Vamos con otro caso porque este jueves los efectivos de la Gendarmería Nacional de Bata han conducido ante los órganos judiciales a varios jóvenes implicados en presuntos delitos de hurto y agresión a mano armada. La Gendarmería Nacional de Bata prosigue con la desarticulación de las obras vandálicas que se acometen en diferentes puntos de esta ciudad. Esta vez se trata de dos jóvenes que han sido recluidos por supuestos delitos. El primer caso tratado en esta jornada ha sido de Lucas Don de 29 años y según la brigada judicial, está siendo acusado por sustraer varios objetos en la casa de su vecino, hechos ocurridos en la comunidad de vecinos de Florida. El ordenador este, el equipo y dos teléfonos y tableta y televisión. Otro expediente analizado en esta misma jornada ha sido de Secu Diarizó de 20 años, retenido por agredir presuntamente a otro joven en la comunidad de vecinos de Nyonmelén. El acusado explica cómo ocurrieron los hechos. Según Defensa Nacional, ambos casos podrían ser remitidos en fechas no muy leganas ante los órganos judiciales para su posterior sentencia. Lo enfatizábamos en el avance que una mujer ha dado la luz a trillizos. Actualmente se encuentran bajo observación en el Hospital Regional de Bata. La ciudadana solicita apoyo económico para la manutención de los recién nacidos debido a que carece de medios. Fue en la noche del pasado viernes del presente mes, cuando una mujer de 30 años, Estela Kele, dio a luz y sin constancia tuvo trillizos en el Hospital Provincial de Vivellín. Las tres criaturas al nacer prematuros se les pudo evacuar con urgencia a la ciudad de Bata para recibir mejor asistencia sanitaria. Según el padre Jovino Kendong, entró a las ecografías que se hizo durante el embarazo. Los médicos certificaban que su esposa iba a dar a luz en el mes de octubre, pero la sorpresa llega este pasado viernes, cuando su mujer llega a parir a tres criaturas, justo cuando se encontraba de vacaciones en el distrito de Vivellín. Ante esta situación, a la pareja no le queda más que pedir ayuda, ya que actualmente no tienen suficientes mecanismos para mantener a los tres nacidos. Pido ayuda a los gerentes, es que suele ayudar, que si me puede echar mal lo que estoy teniendo ya no me queda de nada, por eso he pedido ayuda a la familia, que me pueda ayudar, que me venga a ayudar, estoy aquí en el hospital con los pequeños. Hasta el momento los pequeños están estables y siguen bajo observación médica en la incubadora del hospital regional de Bata. Jovino Kendong y su esposa, antes del nacimiento de los críos, ya tenían cinco hijos, pero con la llegada de las nuevas criaturas, la situación económica que atraviesan actualmente no da abasto para tanta carga, asegura la pareja. En este sentido, ponen su contacto para que cualquier persona que quiera ayudarles, les llame inmediatamente. 2-2-2-27-8-6-6. Y en deportes, Cachina, avanzado básquet, Saúl Cocó está en su mejor momento. Así es Marisol, hacemos una breve pausa y traemos los detalles de esta y más noticias. Unifuente de Innovación patrocina este espacio. Querida audiencia, muy buenas noches. Comenzamos hablando del Atlético de Malabo, que ha perdido este miércoles por un contundente 4-0 en la segunda jornada de la ronda preliminar de la Champions Cup en el estadio de Mártir de Quinsasa ante el Tepe Masebe. Las chicas de José Pastor llevan dos derrotas consecutivas en este torneo, que sirve como etapa clasificatoria para la cuarta edición de la fase final de la Liga de Campeones Femenina de la CAF. El pasado 19 de agosto, perdió ante el Lequie Fútbol de Camerún por 5-0 en el mismo estadio. Los equipos participantes Tepe Masebe, CC Mediablo Noir, Atlético Femenino de Malabo y Lequie Fútbol compiten en un formato de liga con un solo equipo que avanzará a las etapas finales de la competencia, por lo que el Atlético de Malabo se queda sin opciones de avanzar a la siguiente ronda, ya que no suma ni un solo punto. El equipo ecuatorguiniano se enfrentará este viernes al CC Mediablo Noir de la República del Congo, en el que sería su último partido del torneo. El ecuatorguiniano Saúl Cocó, quien disfrutó de un debut extraordinario en la Serie A italiana, titular con el torino y meritorio empate 2-2 en el feudo del Milan AC y la prensa italiana le califica como un muro en la primera jornada. El defensa central Saúl Cocó salió titular con su nuevo equipo y demostró como es habitual su gran poderío en la zona zaga contra el AC Milán de la Serie A, un partido que finalizó con un empate a dos goles. Muy contento por mi debut en la Serie A en un escenario increíble, punto que nos sabe poco a poco, pero que nos hace ver que estamos en un buen camino. Seguimos trabajando y mejorando. Muchas gracias a todos los aficionados que nos acompañaron. Forza Toro, dijo el defensa en su cuenta de Instagram. Días después, la Gaceta de los Forza fijó en la actuación de Coco en su primer partido oficial en el equipo Turenis. El defensa también convenció en San Siro y la prensa italiana dejó este mensaje al ecuato guineano. Brindemos por Coco. Primero con aplausos. Es el defensa revelación de la primera jornada, afirma el diario especializado. El exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas jugó en el centro de la zaga del Torino y tuvo como delanteros de referencia rivales primero al Serbio Zovic y en la segunda parte Álvaro Morata. El entrenador del Torino Paulo Vanoli reconoció que Saúl Coco ha demostrado ser un gran jugador. El club ha hecho bien al comprarlo y que tiene suerte de tenerlo. Ya ha finalizado la cuenta atrás para los Juegos Nacionales de Bata 2022. Este viernes el evento deportivo arrancará en Malabo y Bata simultáneamente y para ello este jueves se ha realizado el pesaje y pruebas médicas a los boxeadores además de las reuniones técnicas. El comité organizador de los Juegos Nacionales Bata 2022 ya ultima los detalles para el inicio de las competiciones. En la jornada de este jueves se han llevado a cabo las primeras reuniones técnicas así como el pesaje y pruebas médicas a los de la modalidad de boxeo en la ciudad de Malabo. Estamos haciendo pesaje general de eventos de boxeo que vamos a empezar mañana en Juegos Nacional de momento tenemos unos veintipico veinticinco por ahí que está presentado la COVID La reunión La reunión La reunión constituye sobre todo en el emparejamiento de los pugilistas a fin de saber con quienes los pugilistas van a tener o sea los contrincantes Bueno normalmente cada federación deportiva ya se encarga de hacer lo que son las evaluaciones clínicas es decir los análisis de sangre alguna que otra prueba complementaria como las radiografías o alguna que otra prueba de corazón entonces aquí lo que nosotros hacemos lo de la coordinación médica es hacer una evaluación física ¿no? mirar si el deportista tiene algún hueso roto mirar si tiene alguna articulación que no tiene buena movilidad comprobar cómo está su corazón lo que son los latidos lo que es la tensión arterial y también pues mirar lo que es la dentadura y asegurarnos que el deportista ve correctamente y también que el deportista puede escuchar correctamente entonces a nivel de boxeo es lo que hemos estado evaluando esta mañana para poder pues decidir si los deportistas pueden o no participar en las peleas de mañana unifuente de innovación patrocina este espacio compañeras eso es todo en la página deportiva gracias casi una mañana más y hasta aquí con las noticias de este jueves agradecemos su tiempo consuelo buenas noches igualmente marisa lo vemos mañana a la misma hora con más noticias pasen todos una linda noche gracias ¡Gracias!